Nací en una familia súper rica que era dueña de una cadena de restaurantes. Prácticamente teníamos todo lo que puedas imaginar, excepto paz. Mi padre era un hombre de mal genio que hacía berrinches por las cosas más pequeñas. Mamá era bondadosa y casi nunca respondía, pero mi mayor problema era mi malcriada hermana Ariel, que era dos años menor que yo y diez veces peor que papá. Una vez, cuando tenía ocho años, mis padres nos llevaron a una boda y yo estaba jugando con mis primos, cuando vi a Ariel siendo mala con un niño pequeño cuya familia era pobre. Ella le arrebató la piruleta y él empezó a llorar. No puedes comer eso porque eres feo. Ariel, devuélveselo ya. No. En ese momento llegó la mamá del niño y comenzó a gritarle a Ariel, quien fue a gritarle a papá y se quejó con él, y por supuesto él la defendió. ¿Cómo te atreves a gritarle a mi hija? Está diciendo que la piruleta es suya y que nunca se la robaría a nadie. Pero papá, yo estaba aquí mismo, la vi. Ian, esta es tu hermana y deberías estar de su lado, no del de este pobre muchacho. Papá y Ariel eran como dos guisantes en una vaina, y no era de extrañar que la quisiera más que a mí, y ella siempre encontraba la forma de meterme en problemas. Como en quinto, cuando Ariel se unió a mi escuela, mis padres me pidieron que cuidara de ella en su primer día, y eso hice exactamente, pero mientras esperábamos que nuestro coche nos recogiera, de repente me di la vuelta y vi que ella se había ido. La busqué por todas partes en la escuela, pero no pude encontrarla. Sintiéndome en pánico, hice que un maestro de la escuela llamara a mis padres, y poco después de que llegaran, Ariel vino corriendo de algún lado y voló a los brazos de papá. Mami, papi, Ian me encerró en el almacén. He estado muy asustada. Me sorprendió lo malvada que era. ¿Qué? No, yo no hice eso, deja de mentir, Ariel. Ella lloró aún más fuerte y papá comenzó a gritarme, pero afortunadamente mamá se puso de mi lado. Cálmate, Steve, tal vez está diciendo la verdad. Ariel solo tiene siete años y no creo que sepa mentir todavía. ¡Es él! Estuve castigado durante un mes entero por el truco que hizo mi hermana. Ella creció para ser la misma bruja malvada, y yo me volví callado y retraído de mi familia. Me concentré en hacerlo bien en la escuela, y como me encantaban los ordenadores, pasaba mucho tiempo aprendiendo sobre ellos. Siempre pensé que era un nerd, así que me sorprendí cuando comencé a llamar la atención de las chicas en décimo. Incluso los amigos de Ariel siempre me miraban y se reían, lo cual era un poco espeluznante. Una noche, cuando estaba estudiando para un gran examen, Ariel invitó a algunas amigas y estaban tocando música tan fuerte que apenas podía concentrarme. Decidí salir a correr, pero justo cuando me estaba cambiando la camisa, una chica abrió la puerta y se quedó mirándome. Ups, pensé que este era el baño. ¿Has estado en nuestra casa antes y aún así no llamas a la puerta? ¡Ja, ja, ja! Eres tan divertido. Se rió sin razón y luego Ariel se le acercó por detrás sonriendo. ¿A dónde vas, hermano? Escapando, porque sois muy ruidosas. Estaremos tranquilas solo si accedes a salir con mi amiga. ¿Qué? No voy a hacer eso. Estoy seguro de que ella es como tú. Me escapé de allí lo más rápido que pude, pero cuando regresé encontré a Ariel llorando en mi habitación, una reina del drama. ¿Por qué no puedes llorar en tu propia habitación? Mi mejor amiga ha estado muy deprimida desde que sus padres se divorciaron. Y ella siempre está llorando y sollozando. ¿Y es tan molesto? Sus ojos hinchados son tan feos. No me pueden ver con ella, así que sal con ella y anímala, solo una vez. Acepté a regañadientes, solo para que ambas me dejaran en paz después de eso. Entonces, al día siguiente después de la escuela, le dije que me encontraría con su amiga en una tienda de batidos cercana. Y cuando llegué, Ariel también estaba con ella. La cita más rara de la historia. Pedimos nuestras bebidas y luego esta chica que estaba en mi clase de historia llamada Elsa vino con nuestras malteadas. Ariel tomó un sorbo de su bebida y lo escupió. Dije batido de chicle, no de fresa. Debes ser muy estúpida para equivocarte. Y luego tiró el vaso al suelo y le dijo a Elsa que lo limpiara. ¿Has perdido la cabeza? No puedes tratar a la gente así. Papá tiene mucha razón sobre ti. Ser un blandengue no te llevará a ninguna parte, hermano. Y tú, niña tonta, no te quedes ahí parada. Tráeme un batido nuevo. Eres patética. Corrí detrás de Elsa para ver si estaba bien y la encontré llorando en el callejón. Lo siento mucho por mi hermana. Ella es una verdadera tortura. Sí, no es la primera vez que hace esto. Pero no debes permitir que te intimide así. No tengo otra opción. Mi jefe dice que los clientes son lo primero y no puedo permitirme perder este trabajo. Pago mis cuotas escolares. No sabía mucho sobre Elsa porque siempre escondía su rostro detrás de su cabello largo y nunca hablaba en clase. Y por lo que hizo mi hermana, me ofrecía comprarle el almuerzo en la escuela. Cuando me senté con ella en la cafetería al día siguiente, toda la escuela tenía los ojos puestos en nosotros porque era la primera vez que me veían con una chica. Mientras hablábamos, siguió mirando hacia abajo y de repente levanté la barbilla suavemente y le acomodé el cabello detrás de las orejas. Me sorprendió lo hermosa que era. Guau, eres encantadora. No deberías esconder tu cara así. Gracias. Eres la primera persona que ha sido amable conmigo, pero creo que la gente te está mirando, preguntándose que alguien como tú está sentado con una camarera. No podría importarme menos lo que estén pensando, pero probablemente todos te estén mirando. Empecé a salir todos los días con ella y me encontré enamorándome de ella rápidamente. Me gustaba como Elsa era de amable y su voz suave, pero también tenía un lado divertido y peculiar que era adorable. Pero una noche, cuando llegué a casa, papá me estaba esperando en la sala, con Ariel a su lado. Tu hermana dice que sales con una chica pobre. ¿Es verdad? Ariel está loca. ¿Cómo juzgas a una persona sin siquiera saber de dónde es? Porque es camarera, estúpido. Tú eres la estúpida porque sigues metiendo la nariz en mis asuntos. Justo en ese momento, mamá entró después de hacer unos mandados y papá le dijo que le preparara un té. ¿Mamá acaba de entrar a la casa y ya le estás dando órdenes? Está bien, Ian. No me importa. No, mamá. No está bien. Estos dos siempre nos están acosando y ahora me dicen con quién puedo o no salir. Eso es porque esta chica que le gusta es una cazafortunas. No dejaré que nos avergüences por estar con una mendiga. ¿Qué pensará la gente? Eso suena como tu problema, porque no me importa. ¿Y adivina qué? Vendrá a cenar este fin de semana y todos seréis amables con ella. Si no estás de acuerdo, papá, dejaré la escuela y me mudaré. Y puedes encontrar otro hijo que te ayude con el negocio. Papá sabía que yo era más inteligente que su preciosa hija y necesitaba que algún día me hiciera cargo de su negocio, así que no tuvo más remedio que ceder. Al día siguiente, cuando invité a Elsa, se veía preciosa y realmente nerviosa. Tengo mucho miedo de conocer a tus padres. No te preocupes. Estarás bien. Te adorarán. Mamá pareció hacerlo, pero Ariel y papá la miraban. Entonces ella es... Elsa, señor. ¿Qué hacen tus padres? No tengo padres. Vivo con mi abuela y la cuido. Entonces básicamente eres pobre. Ariel, eso es muy grosero. Pateé a mi hermana debajo de la mesa y ella gritó enfadada y se fue corriendo a su habitación. Tiempo después, Elsa se excusó para ir al baño y mamá le dijo que estaba arriba. Se había ido por un tiempo, así que decidí ir a verla y me detuve en seco cuando la encontré en la habitación de mis padres abriendo el joyero de mamá. Elsa, ¿qué haces aquí? Ian, me asustaste. Esto no es lo que parece, lo prometo. Tu hermana salió de la habitación de tus padres y me puso este anillo de diamantes en mi mano. Me dijo que me fuera. Salió corriendo antes de que pudiera decir nada, así que vine aquí para devolverlo. No sé qué está pasando. ¡Mentirosa! Nos dimos la vuelta para ver a Ariel en la puerta. Está mintiendo. Nunca le di el anillo, mamá. Papá, tenemos una ladrona en casa. ¡Cállate, Ariel! Pero los dos ya habían llegado corriendo y Elsa parecía asustada. Revisa su bolso. Te digo que es una ladrona. De repente, Ariel le arrebató el bolso a Elsa y al caer al suelo se cayeron muchas joyas de mamá. No sabía qué pensar. ¡Sal de nuestra casa antes de que llamemos a la policía! Elsa salió corriendo llorando y yo estaba demasiado sorprendido como para correr tras ella. Si hubiera necesitado tanto el dinero, podría haberme pedido ayuda. Tenía que saber alguna razón por la que sintiera que tenía que robar. Pero nunca la volví a ver y cuando le pregunté al administrador de la escuela, me dijeron que se había transferido a otra escuela. Ariel y su amiga estaban encantadas. «Mi amiga todavía está disponible». «No, gracias. Y deberías concentrarte en la escuela. Tu profesor de matemáticas me ha dicho hoy que estás suspendiendo mucho». «Oh, sé la chica más hermosa de esta escuela y no creo que vaya a usar las matemáticas en mi carrera como modelo». Ariel suspendió la escuela secundaria y por primera vez papá estaba muy decepcionado con ella. No podía conseguir trabajo en ninguna parte, ni siquiera como modelo. Así que terminó trabajando como camarera en uno de los restaurantes de papá, donde yo era el gerente. Me divertí mucho mandándola. «Ariel, los clientes están esperando». «Bueno, haz algo al respecto». «Soy el gerente. Ve a ver a los clientes ahora». «Papi, Ian está siendo malo conmigo». «Sólo está haciendo su trabajo. Así que, por favor, haz el tuyo. Ya te estoy haciendo un favor porque no eres muy buena camarera». Ariel parecía a punto de explotar y de repente arrojó su bandeja a la pared. «Entonces Ian es tu hijo favorito ahora, ¿no, papá? ¿Qué tal si le contamos sobre la vez que conspiraste conmigo para deshacerte de su novia Elsa?» «Espera, ¿qué?» «Oh, sí. Papá me pidió que deslizara las joyas de mamá en el bolso de Elsa. Y también descubrió dónde vivía y le dio dinero a su abuela para llevar a Elsa a otra escuela». «No podía creer lo que escuchaba. Miré a papá en busca de respuestas, pero no mostró ni una pizca de culpa». «Sí, ¿y qué? Solo lo hice por ti, Ian. Hay muchas chicas por ahí y no quería que quedaras atrapado por una pobre». «Renuncié a mi trabajo en ese mismo momento y antes de mudarme de casa, mamá me dio un cheque por una gran cantidad de dinero». «Ian, he estado ahorrando dinero en secreto durante años y quiero que tengas esto. Úsalo sabiamente, hijo». «Mamá, muchas gracias. Pero tú vienes conmigo». «Cariño, tengo más dinero ahorrado y ahora que vosotros tenéis la edad suficiente dejaré a tu padre y me mudaré a Bali. Es hora de que viva mi vida». «Me alegro mucho por ti, mamá. Usé el dinero para iniciar mi propia empresa de TI, que tuvo mucho éxito a lo largo de los años. Lo único que faltaba en mi vida era el amor. Entonces, un día en la tienda de comestibles estaba haciendo cola en el mostrador cuando vi a una chica de cabello negro delante de mí. Era Elsa». El cajero le decía que su tarjeta no funcionaba y ella parecía realmente molesta. «¿Cuánto cuesta? Lo pagaré». Elsa se dio la vuelta y me miró en estado de shock y luego parecía enfadada. «No hay necesidad. Vendré y compraré estas cosas más tarde». Dejó su carrita de compras y se alejó rápidamente y yo la seguí. «Elsa, por favor, espera». «Vete, Ian. No necesito tu ayuda. Ya no soy pobre. Por cierto, algo salió mal con mi tarjeta». «Sé lo que hizo mi familia, lo sé. Y lo siento mucho. Mira, no tienes que perdonarme ni tener nada que ver conmigo. Solo me gustaría ayudarte ahora mismo. ¿Me dejas pagar, por favor?». Se calmó un poco y asintió y volvimos adentro para liquidar su cuenta. Luego me dio las gracias brevemente y se fue, pero no pude dejar de pensar en ella durante días. Una semana después, estaba viendo la televisión en casa cuando escuché el timbre de la puerta y me sorprendió encontrar a Elsa parada allí. «Elsa, eres la última persona que esperaba». «Sentí que te debía la cena como agradecimiento por el otro día. Y solo quería decirte que te perdono. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, ¿verdad? Así que aquí estoy, dándote una». Su tímida sonrisa hizo que mi corazón diera un vuelco y suavemente aparté su cabello de su rostro. Sigue siendo la chica más hermosa que he conocido.